Más de 160.000 estudiantes de las 348 sedes en las 92 instituciones educativas oficiales de la ciudad de Cali se benefician del Plan de Alimentación Escolar, el cual está funcionando en dos modalidades, preparado en sitio o industrializado. Este programa se gestaba desde la virtualidad y ahora ya se está realizando desde la presencialidad después del regreso de los estudiantes a las aulas de clase. Ante esto se manifestó el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis. Hemos abandonado la virtualidad y ahora nos encontramos rumbo a la presencialidad. Como estamos en presencialidad, ya no estamos entregando la ración para preparar en casa. Estamos haciendo los esfuerzos para que la ración se prepare en el sitio, es decir, en el colegio, donde tenemos las condiciones o se entregue industrializado. La secretaría aclara que esta ración ya no se puede recibir en casa, solo se hará la entrega en los colegios. Esto se dio por orden de la Procuraduría, quien prohibió realizar la estrategia de entregar la ayuda alimenticia que se efectuaba en las clases virtuales. José Darwin hace un llamado a los docentes, estudiantes y padres de familia para que comprendan la modalidad que se está ejecutando con el Plan de Alimentación Escolar. Quiero también decirles que se hace importante tener en cuenta que esta orientación del cambio se obedece a la circular del Ministerio de Educación Nacional que dice ya no podemos entregar la ración para preparar en casa. La Procuraduría lo prohíbe, lo prohíbe. Y quiero por eso dejar claridad a los padres de familia, a algunos estudiantes, a las organizaciones sindicales, a los profesores y a los directivos docentes. En este momento necesitamos de todo el apoyo pedagógico, de toda la comprensión para que comprendamos que el programa de alimentación escolar es uno de los más importantes y que ha sido modelo a nivel nacional. Por eso quiero dejar esta claridad para ustedes.